Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Telemedina Alcalá 9. Hoy es jueves 30 de septiembre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Bajan los contagios semanales por COVID-19 en Medina del Campo. Con los datos actualizados por la Junta de Castilla y León en el día de ayer, la zona básica de salud de Medina del Campo no detectaba ningún PCR positivo en la jornada del martes, de tal forma que la ratio semanal se va reduciendo lentamente hasta los 11 contagios. En cuanto a los casos activos, se mantienen en 113. La incidencia acumulada de la pandemia ha experimentado una bajada tanto en la de 7 días como en la de 14 días, con 83 contagios por cada 100.000 habitantes. Con la incidencia acumulada de la población mayor de 65 años ocurre lo contrario, sube a 159, entrando en riesgo extremo de contagio, ya que sobrepasa los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Con los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, el Hospital de Medina del Campo ha registrado un nuevo alta, por lo que en el día de ayer solo quedaba un paciente hospitalizado en planta contagiado con el virus, donde hasta 832 personas han recibido ya el alta epidemiológica desde el inicio de la crisis sanitaria. Habrá un homenaje por las víctimas del coronavirus el próximo 12 de octubre. La sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre de 2021 aprobó, gracias a los votos de todos los concejales, la celebración de un homenaje a las víctimas de la COVID-19 y el reconocimiento a los trabajadores que han prestado sus servicios durante la pandemia. El acto se realizará el próximo 12 de octubre en la Plaza Mayor, durante el Día de Unión como Nación, nuestra fiesta nacional de la hispanidad, según explicaron desde Medina I, el grupo que presentó esta propuesta. Pretendemos traer aquí una moción para hacer un acto de homenaje y un reconocimiento a todas aquellas personas que prestaron sus servicios durante la pandemia. El 21 de septiembre la Junta finaliza las medidas excepcionales decretadas con motivo de la pandemia por COVID-19, alentada por los datos sanitarios. Han sido 18 meses de sufrimiento, de enfermedad y pérdida de vidas entre nuestros vecinos. La población ha vivido momentos excepcionales en cuanto a restricciones de movilidad y de acceso a los servicios públicos, así como a locales y espacios comerciales y hosteleros, que han tenido que adaptar y reinventar su actividad por un hecho sin precedentes en nuestra historia más próxima. Y ha sido en estos momentos críticos cuando los trabajadores de estos servicios públicos y privados, profesionales sanitarios, educativos, las fuerzas de seguridad del Estado y todos los que han estado realizando su trabajo para atender a la población, dando cobertura necesaria para lograr entre todos, que la situación de vulnerabilidad ante un enemigo nuevo y cruel haya podido evolucionar hacia una mejora de la situación en líneas generales, sin bajar la guardia y sin descanso, gracias a todos los que pusieron también su tiempo a disposición del servicio a los demás. Es por ello que es necesario un reconocimiento institucional a las víctimas por COVID-19, a los que han sufrido el distanciamiento y la soledad, a los que han trabajado turnos agotadores sin desaliento, a los que han amparado ofreciendo sonrisas y palabras de ánimo y a la población de Medina del Campo y sus pedanías por su responsabilidad, ya que ha sido la unión y conciencia de comunidad la que ha conseguido que logremos doblegar este virus asesino. Y este reconocimiento en el Día de Unión como Nación, nuestra fiesta nacional de la hispanidad, el 12 de octubre, creemos que es la fecha más emblemática para hacerlo. Es por ello que solicitamos el apoyo del Pleno de Medina del Campo para realizar un reconocimiento institucional el 12 de octubre en un acto en la Plaza Mayor de la Hispanidad que sirva de homenaje a las víctimas y de reconocimiento y gratitud a los que han prestado y permanecen amparando a la población de Medina del Campo, trabajadores públicos y de servicios privados, sanitarios, educadores, fuerzas de orden público y los representantes de asociaciones gremiales. Es por ello que vemos la necesidad de hacer este acto institucional como un punto de inflexión en esta mejoría que parece ser que viene en la evolución de la pandemia y que nos pueda permitir a todos los medineses encarar con esperanza y con buenas expectativas de ahora en adelante los pasos que tenemos que dar como población y como comunidad. Muchas gracias. El Pleno, celebrado ayer, aprobó la vuelta de actividades para las personas con discapacidad. El Pleno, correspondiente al mes de septiembre, aprobó por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista dirigida a traer de nuevo las actividades para personas con discapacidad que habían sido suprimidas para el presente curso. Se han suprimido varias actividades orientadas a personas con discapacidad y que normalmente solían organizar las Concejalías de Deportes y Educación. Estas actividades son el deporte multiadaptado, tenis adaptado, natación para personas con discapacidad y la musicoterapia. Como digo, esta última dependiente de la Escuela Municipal de Música. Las razones que se esgrimen desde las áreas competentes para su supresión son varias. Desde la adaptación de las instalaciones a la situación de pandemia hasta la falta de profesionales para impartirlas. Pero lo cierto es que no parece lógico que mientras, por ejemplo, hemos visto cómo se han destinado grandes cantidades del presupuesto en las últimas ferias y fiestas de San Antolino, incluso se ha podido llegar a haber aglomeraciones en distintos eventos, en distintas calles, ahora quieran ser escrupulosos en las medidas anti-COVID con las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Esta decisión afecta de forma negativa a estas personas, afecta de forma negativa a este colectivo, pero también afecta de forma muy negativa a sus propias familias. En este sentido, sí que me gustaría leer un correo electrónico que nos ha remitido una de las madres afectadas por estas supresiones y que nos remitió al Grupo Municipal Socialista, una madre con la que, además de tener conversaciones con ella y con muchas más afectadas, hemos visto lógico alzar su voz y ser nosotros el altavoz en este pleno de estas personas. La iniciativa que trajo al Pleno el Grupo Municipal de Gana Medina con la intención de instar a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Valladolid para la aplicación del plan de reindustrialización fue rechazada por el equipo de gobierno, pues explicaron que no es oportuno estar en estos momentos debido a que creen que ya está suficientemente avanzando el tema. La nueva zona fue presentada por el delegado territorial de la Junta y dará servicio a ocho localidades del ámbito rural de la provincia de Valladolid que se organizan en cinco rutas de transporte a la demanda y en las que se incluyen a Cerrada, Medina del Campo, Valdestillas, Villalba de Adaja, Matapozuelos, Ventosa de la Cuesta, La Seca y Tordesillas. La Virgen de la Soterraña vuelve a su cripta en procesión el próximo 10 de octubre. La mejora de las condiciones sanitarias y la retirada progresiva de las medidas anti-Covid pone punto final a la salida extraordinaria de la Virgen de la Soterraña que desde el 1 de mayo estaba en la Iglesia Parrojial de Santa María del Castillo de Olmedo. El 10 de octubre, aniversario de su coronación, volverá en procesión a su cripta en la Iglesia de San Miguel, lugar del que solo sale cada 25 años o con ocasión de catástrofes públicas. La Junta incorpora los aforos al 100% en eventos multitudinarios al aire libre. La Consejería de Sanidad informa de la adaptación a la norma aprobada ayer en el interterritorial que incorpora los aforos al 100% en los eventos deportivos multitudinarios en espacios abiertos y el 80% en las instalaciones cerradas, insisto, de acuerdo a lo aprobado, a los límites máximos aprobados ayer en el Consejo Interterritorial. Y nos vamos con los titulares de La Pod de Medina Digital que nos cuentan. La Asociación Taurina de Madrigal suelta el Toro de San Nicolás durante el sábado 2, Fiesta de la Vendimia. La Policía Nacional detiene a un hombre por un presunto robo con fuerza en el interior de un vehículo. Castilla y León recibirá 150,73 millones de euros del Gobierno para inversiones. El Bocil publica todos los festivos del calendario laboral. La EMS ha actualizado la información al respecto de los problemas de suministros y la retirada del medicamento Champix. Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100. Plaza del Ban 7. Medina del Campo. Masagrícola. Gasóleo agrícola. Y nos vamos con las previsiones meteorológicas aquí en nuestro municipio, en Medina del Campo. En este preciso instante los termómetros marcan un total de 17 grados de temperatura. Eso sí, las máximas ascenderán hasta los 24 grados en el día de hoy, mientras que las mínimas permanecerán en 9 grados. Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología informa de que no se esperan precipitaciones en Medina del Campo a lo largo del día de hoy. Se espera que mañana las temperaturas sean similares a las de hoy, al igual que en la jornada del sábado, siendo el domingo el momento en el que den comienzo los descensos de temperatura generalizados. Descensos de temperatura que vendrán de la mano de precipitaciones, ya que se espera que el domingo 3 de octubre permanezcan las lluvias en Medina del Campo a lo largo de toda la jornada. El lunes, 4 de octubre, arrancará con cielos ligeramente cubiertos y máximas de 17 grados. En lo relativo a las velocidades del viento, no llegarán a superar los 13 kilómetros hora. Este viernes llegan cambios por el noroeste con lluvias, pero no será hasta la jornada del domingo cuando esas precipitaciones avancen hacia el centro de la península. De momento, este jueves por la tarde, lluvias ocasionales en la fachada oriental peninsular, en Baleares y también en puntos del Estrecho. Ya el viernes se mantienen esas precipitaciones en el este peninsular y llegan también al norte de Galicia y de Asturias y a otros puntos del noroeste. Ya el sábado se mantienen esas precipitaciones en el noroeste y además se intensifican en la comunidad gallega y, como decíamos, de cara al domingo, las lluvias irán avanzando hacia el centro de la península. En el mapa de superficie podemos ver cómo se mantiene ese ambiente estable y anticiclónico, pero podemos observar una borrasca profunda en las islas británicas que afectará a nuestro país de cara a la jornada del domingo. En el Meteosat podemos ver cielos poco nubosos en la península con algunos intervalos de nubes altas en los tercios norte y este peninsular y algunas nubes bajas en el archipiélago canario. El jueves por la tarde cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas y esos chubascos ocasionales en la fachada oriental peninsular y en Baleares que serán más probables en el entorno del Cabo de Lanao. En Canarias tenemos calima en altura y además avisos amarillos por viento del noreste con fuerza 7. Y en cuanto a las temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Pontevedra, de 27 en las palmas de Gran Canaria. El viernes por la mañana cielos nubosos o cubiertos en Galicia y en el oeste de Asturias y algunos chubascos en la fachada oriental peninsular y también en las islas Baleares. Y el viernes por la tarde precipitaciones en Galicia y en Asturias que podrían afectar a otros puntos del área cantábrica. Y en cuanto a las temperaturas máximas este viernes 22 grados en Pontevedra, 29 en las palmas de Gran Canaria. Además tenemos avisos amarillos por máximas que pueden superar los 34 grados en la isla de Gran Canaria. Esto es todo. Si desean más información ya saben pueden consultar nuestra página web.